Tras años de reivindicaciones, el Ayuntamiento ha anunciado diferentes medidas que son vitales para el desarrollo del Polígono de San Pedro, como por ejemplo el suministro de agua y de electricidad, que son básicos. Se ha cedido una parcela que está en la parte norte. A este pleno llevamos ya, después de haber lo que es la aprobación definitiva, porque ya llevamos la inicial del cambio de la parcela de equipamiento dentro del ámbito patrimonial ademanial para poder cedérselo, que lo haremos la semana que viene, en cuanto tengamos el certificado. Hay que recordar que las naves de la fase 2 no tienen licencia de apertura, ya que la empresa no suministraba electricidad y entonces no se le podía conceder, y están funcionando con luz de obra. Esta subestación es clave para San Pedro. Sin tener la energía eléctrica no se podía conseguir la licencia de primera ocupación, de la mayoría de los negocios que hay en la segunda fase. Se ha estado luchando desde el primer momento. Endesa ha sido muy dura, pero ya el ayuntamiento, gracias al esfuerzo tanto de la tenencia como de Ángeles, de Marbella, ha conseguido que Endesa ya, a través de una cesión de una parcela que el ayuntamiento la cede gratuitamente, para que se pueda poner la subestación y ya haya luz, no solamente para esto, porque no hablamos solamente que esa estación de luz al polígono, ¿no? Es que no se puede hacer grandes obras en San Pedro ni en la zona de la campana. Además, se ha desbloqueado una deuda histórica de más de 15 años del ayuntamiento con el polígono por impago de los conceptos de comunidad de diferentes parcelas por un valor cercano a los 240.000 euros. Otro asunto muy importante es la situación del aparcamiento. Se va a adecuar esta parcela en la que se hacía la rueda de prensa con capacidad para 101 plazas. Y algo más al norte estará el ecoparking, además de una parcela que se ha descentado, pero que hay que arreglarla porque ha quedado elevada y no como vecinos y comerciantes necesitan. Pedimos que se allanara y al final se ha echado más tierra de la correspondiente y se ha hecho algo más de lo que se debía, ¿no? No es el procedimiento que habíamos solicitado y lo que ahora decimos es que vamos a tardar un poquillo más de tiempo, porque nos llegaron quejas tanto del polígono como de los vecinos del Salto y tenemos que buscar un acuerdo para que intenta satisfacer a todo el mundo, ¿no? Y es que lo vamos a adecuar mejor y ahí lo que queremos hacer, la parte norte, que va en este proyecto que está anunciando Ángeles, es un ecoparking. El aparcamiento es algo que preocupa y mucho en el polígono. En esta misma parcela donde estamos, que va a ir un parking enorme, que es súper necesario para este polígono, puesto que la actividad ha crecido muchísimo en estos últimos años y es tremendamente difícil aparcar en esta zona. Siempre están los coches en doble fila. Ahora los propietarios del polígono deben ponerse de acuerdo para solucionar los problemas de infraestructuras que quedan por terminar una vez se solucionen estos.